Ya vio lo que nosotros estamos viendo, Luis Carlos, mira. López Mateos a la altura de la colonia Casablanca, licenciado un tráiler, volcó y tiró toda su carga. Pero la toma, la toma, no vende esa toma. O sea, que la maneje mejor el camarógrafo, Sandrita, pues para ver todo el relajo. Nomás estamos viendo la carga que tiró, unos rollos. A ver, Sandra González se encuentra en López Mateos en San Nicolás. Adelante con el reporte, Sandra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en la avenida López Mateos, en el municipio de San Nicolás, en donde está cerrado el carril derecho a la circulación, debido a que un tráiler tiró carga pesada. Se tratan de carretes de 600 kilos aproximadamente. Esto se encuentra a la altura de la calle Caracol, en la colonia Margarita Salazar. Es en dirección de norte a sur. También está ocupada la lateral de la avenida López Mateos. Eso es en el municipio de San Nicolás. Este tráiler venía desde el aredo, cargado con estos rollos de fierro, de aproximadamente 600 kilos de peso. Venían amarrados únicamente con unas bandas, lo cual obviamente no soporta esta capacidad de carga, pero así venía desde el aredo, nos dice el conductor, que al llegar aquí por el mal estado de las calles, fue que la carga comenzó a balancearse. Y bueno, se reventaron estas bandas, cayendo aquí en los carriles normales de circulación de la avenida López Mateos. Dos más rodaron hacia las viviendas. Afortunadamente, pues estaba esta camioneta que podemos observar en las imágenes y se impactaron en este lugar. Únicamente quedó con daños uno de los focos traseros de esta camioneta, mientras que, bueno, pues otros dos rollos quedaron en la lateral de la avenida López Mateos. Pues ya llegó la grúa para retirar este material de aquí. Se va a trasladar hacia la unidad de carga pesada que está más adelante. Nos dice que ya le faltaban unas cuadras para llegar a su destino. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero sí, afectación a la vialidad. Esto es cuestión de minutos para que ya pueda retirarse esta obstrucción de la vialidad. Sandra, el tráiler se encuentra más adelante. Se le cayeron estos rollos, no se dio cuenta y se detuvo más adelante. Había quedado aquí mismo donde podemos observar que está la grúa. Sin embargo, bueno, para realizar este trabajo de que se metiera la grúa y poder jalar estos carretes, se movió la unidad más adelante, unos metros más adelante, hace cuestión de minutos, pero ahí mismo los van a colocar para que pueda seguir su trayecto. Ahora sí, bien asegurados estos carretes de 600 kilos. Gracias, Sandra González, por este reporte. Buenas tardes.